Vamos en nuestro recorrido por el departamento de Santander en las diferentes provincias. Nos desplazamos a la provincia de Vélez. Luis Antonio Camacho, muy buenos días. ¿Cómo amanece esta región del río Suárez? Buen día. Pues aquí en la provincia de Vélez, la noticia tiene que ver con el reintegro del alcalde del municipio de Huebsa, Osvar Arias Acuña, luego de cumplir una sanción colocada por la Procuraduría General de la Nación que lo sancionaba por dos meses. La medida aplicada por el organismo de control al mandatario de la capital panelera de Santander obedece a una investigación por presunta celebración indebida de contratos cuando desempeñaba este mismo cargo entre los años 2012 y 2015. Fue una investigación que hace la Contraloría y lógicamente pasa a la Procuraduría en el cual en un contrato que se hace de suministro combustible del cual nosotros establecemos por menores y mayores cantidades de obra y al final liquidamos, la Procuraduría lo asimila o lo asume como una adición de más del 50% en el contrato, cosa que nosotros estamos dispuestos a llevar hasta los tribunales para lógicamente desvirtuar esta sanción que me fue establecida y repito, en la cual yo no comparto. La suspensión del cargo se hizo efectiva el pasado mes de septiembre, separándolo de las actividades constitucionales por un lapso de 60 días. Cumpliendo lo establecido por la Procuraduría, 60 días de sanción, dos meses de sanción ya se cumplen, repito, en el día de hoy y nos reintegramos nuevamente a ejercer esta importante labor que me ha encomendado la comunidad websana. Desde el municipio de Huebsa, capital panelera del departamento de Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.